El 23 de marzo de 1979, se inauguró el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Dr. Gustavo Alderguía Lima de nuestra ciudad. Todavía se sienten los ecos de aquella jornada en la que el líder histórico de la revolución marcó la ruta a seguir por este centro, un símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros. Con el paso de los años, se fue alcanzando madurez en los servicios médicos, en la organización y funcionamiento. Basta mencionar que en el 2000, se realizó el traslado progresivo e integración del Hospital de Maternidad, Mártires de Playa Girón, y varias epidemias como la de dengue hemorrágico, meningoencefalitis viral y más recientemente la COVID-19, han sido enfrentadas por sus profesionales, trabajadores y técnicos. Con mucha felicidad y orgullo, llega el Hospital Gustavo Alderguía Lima a 43 años de vida. Que está feliz el pueblo cienfueguero y están felices sus trabajadores. Los trabajadores porque sinceramente, el hospital ha transitado durante estos 43 años, por momentos y escaladas cada día superiores, en función de brindar mejor servicio al pueblo y esmerarse por la calidad de lo que brinda. Tal es así que en esta historia de estos años, el hospital paulatinamente fue ganando en organización, en gestión, en calidad, y pudo inclusive certificar su sistema de gestión de la calidad por normas internacionales ISO, recertificarla, poder atender la Operación Milagro a todas las islas anglófanas del Caribe, inclusive países latinoamericanos que estuvieron con nosotros, y creo que eso le dio un prestigio no solo nacional, sino internacional a la institución. También ha sido modelo para extrapolar muchas de las innovaciones de la institución, como ha sido el manejo de los desechos sólidos, la epidemiología hospitalaria, la función de la calidad y la gestión hospitalaria, la organización de un gobierno hospitalario que permite detectar prácticamente las inconformidades o insatisfacciones que tenga la población o los pacientes, pero siempre como punto de mejora, como área de mejora para los servicios institucionales. La vida nos sorprende muchas veces con cosas no imaginadas. Mientras se desarrollaba el acto, escuchaba las magníficas palabras aquí pronunciadas, las exclamaciones, los cantos, que miraba la fachada del hospital, y la veo exactamente igual que hace 25 años. Tal vez más exacto sería decir que la veo más bella. Yo creo que en estos últimos años, después que estuvo nuestro líder de la revolución, prácticamente cuando cumplimos 25 años, nos reforzó la tarea a seguir históricamente desde que se abrió el hospital. Y está muy relacionada en que sea de verdad el lugar donde los sinfueros vean la vida, la salud y la felicidad cuando vengan a recuperar la misma dentro de esta institución. En los últimos años de pandemia, ha sido una huella difícil que todos hemos vivido, el hospital se creció, participó en la red de servicios de salud junto a la atención primaria de salud. Nunca hemos abandonado ese vínculo importante, trabajando en red, casi que una red integrada de servicios de salud. Y pasamos de 640 camas en estos últimos años a tener más de 1.200 camas. Y eso ha sido gracias a las instituciones del primer nivel de atención, de los médicos de la familia, de los residentes, de los estudiantes de medicina, de los estudiantes de la Universidad de Cienfuegos y de la población en general. Creo que ha sido un año donde los jóvenes se han crecido y le han dado un sello de garantía a la continuidad de esta institución. El tener un importante número de residentes, el que transiten por estos pasillos más de 1.200 estudiantes de medicina día a día, yo creo que le da el prestigio, el valor para seguir construyendo mejor el estímulo importante que necesita nuestra población. Y es ver esta institución como una institución de la salud de los cienfuegos. El motor impulsor de todos los procesos asistenciales y docentes que se hacen en la institución lo constituyen los jóvenes residentes incorporados a las diferentes tareas. Y a pesar de todos los problemas que ha ocasionado, que trajo el impacto de la pandemia a la institución, a nivel de país, a nivel de provincia, los procesos docentes nunca se pararon. Siempre se mantuvieron todas las actividades programadas. Se mantuvo la formación de los médicos residentes en todo momento. Los estudiantes se asocian desde sus primeros años de la carrera a instituciones asistenciales. Y entre ellas está el Hospital Provincial Gustavo de Reguilla Lima. Su vínculo con las casinaturas como propedéutica, medicina interna, pero también potenciado formando parte del movimiento de alumnos ayudantes Frank País García. Movimiento que en el mes de enero o febrero está realizando su activo de alumnos ayudantes. Recientemente realizado en especialidades como cirugía, medicina intensiva. También se realizó en la especialidad de pediatría, pero bueno, centrado en el Hospital Provincial, medicina intensiva y cirugía. El trabajo que realiza el personal de servicio es muy importante porque ahí nosotros garantizamos la estancia del paciente que sea, a pesar de su enfermedad, que sea lo más agradable posible. La higiene del servicio es muy importante, tanto para que el paciente se sienta bien como para su recuperación plena, ya que una buena limpieza, una buena higienización en el servicio, influye mucho en la estabilidad y la mejoría del paciente. El servicio de medicina interna llega al 43 aniversario de creado en nuestra institución con un colectivo de trabajadores bien comprometidos con la actividad a realizar a diario. Llega con un grupo de profesores bien preparados desde el punto de vista científico y con una serie de actividades que nos proponemos a desarrollar en la jornada, en honor a la fecha, actividades que estarían preparadas en forma de paneles, en forma de talleres, en forma de exposición de casos clínicos interesantes, actividades que van a estar en función de abordar temas como las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades infecciosas, también sobre la enseñanza médica, tanto en pregrado como posgrado, relacionando también la formación de los residentes, reforzando el uso del método clínico como método científico que rige la formación en nuestra especialidad y nos proponemos también darle participación a profesores de provincias como Villaclara que han confirmado la presencia con conferencias y actividades también al respecto y pretendemos también que participen profesores invitados a la Sociedad Cubana de Medicina y que confirmen su presencia para realizar la actividad. La anestesiología y reanimación pues también está involucrada en este sistema. También estamos involucrados, no lo hemos pasado, en la acreditación de nuestra cátedra de anestesiología. Estamos en todos los trámites, al igual que ya han pasado medicina intensiva, medicina interna, endocrino, oftalmología, pues ahora nosotros estamos preparándonos también para la acreditación. Hecho muy importante. También debe ser transcurrir en este año lo que también tenemos en el marco de este 43 aniversario. Un poco más acá, ya dentro de la jornada, pues entonces nosotros nos propusimos realizar nuestra tercera jornada territorial de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor de las provincias centrales con una característica que tiene particular este año, dada la pandemia también, pues entonces va a ser la primera jornada virtual de anestesiología que va como les dije anteriormente, convoca a las provincias centrales sin que esto excluya a todo el país. E incluso tenemos ya manifestaciones de profesionales que se han formado en este hospital, que se han formado en nuestra especialidad y que están en sus respectivos países en estos momentos y también van a colaborar y van a participar de esta jornada. Esta institución en los últimos años como hospital ha recibido también algunas condecoraciones internacionales, alguna colaboración internacional, son muchos de nuestros médicos, enfermeros, técnicos y obreros que han colaborado en más de 125 países y que hoy todavía están prestando servicio de colaboración internacional, muchos en la brigada internacional Henry Reed, pero por encima de todo este centro es centro colaborador de la Escuela Nacional de Salud Pública. Por aquí pasan estudiantes, posgrados, que vienen a ser su estancia y sus cursillistas en esta institución, pero no solo nacionales, vienen cursillistas de otros países, inclusive de Estados Unidos, a pesar del bloqueo y todo, hay universidades como la Universidad del Colorado que durante todos estos años han pasado anualmente para ver la calidad de los servicios y tomar experiencias para su desarrollo profesional. Sin duda las aspiraciones de aquella joven que se incorporó a la formación de especialista de medicina interna, las expectativas han sido cumplidas. Me he realizado como profesional en esta institución, he sentido un crecimiento en mi formación. Esta institución es auspiciadora de la Academia de Ciencias de Cuba. Nosotros tenemos en nuestra institución un académico de mérito y un académico titular, nuestro querido profesor Espinosa. Y también se hacen aquí eventos importantes de la Academia de Ciencias de Cuba. Esta institución es el único hospital en el interior del país que es entidad de ciencia e innovación tecnológica. No para producir vacunas ni investigar vacunas, sino para ensayar sistemas y servicios de salud, investigaciones al respecto. Y por último y no menos importante también, esta institución ha recibido muchos lauros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, de las organizaciones políticas y de masa, del pueblo cienfueguero. Y creo que ese es el sello más importante para volver a tener y ser consecuente con lo que dijo nuestro líder de la Revolución al inaugurarlo el 23 de marzo de 1979. Que este hospital sea un símbolo de la vida, la salud y la felicidad de los cienfuegueros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!